...comienzan a prepararse y partieron. Por fuera Barich en el primer lugar, igualando Pase Elite y al primero la Chica Pati por el lado interior, por el lado del centro. Chaca Yalino a corta distancia, a cabeza de Pase Elite, el tercero Maestro Chaolín, el cuarto la Chica Pati, el quinto Barich por fuera, en el sexto lugar Roca Inea, última California Queen. Pase Elite cabeza, comienzan a girar la curva sobre Chaca Yalino, tercero Maestro Chaolín, cuarto en cuerpo Barich, quinto lugar la Chica Pati, penúltima Roca Inea, última California Queen, girando la curva, Pase Elite con ventajas, por fuera Maestro Chaolín, más adicto Barich, en el segundo Chaca Yalino entrando a tierra derecha, igualando Chaca Yalino y al primero, el segundo Pase Elite, el tercero Maestro Chaolín, cuarto por fuera Barich, en el quinto la Chica Pati, penúltima Roca Inea, último California Queen, van a enfrentar los últimos 200 Maestros Chaolín, pasa al primero por fuera Barich, al segundo a un cuerpo del puntero, el tercero Chaca Yalino, en el cuarto y va a pasar al tercero Roca Inea, van a enfrentar los últimos metros, mantienen Maestro Chaolín en el primer lugar, segundo Barich, tercera Roca Inea, a tres cuerpos, gana fácilmente Maestro Chaolín, segundo Barich, el tercero Roca Inea, cuarto Chaca Yalino, quinto California Queen, penúltima la Chica Pati en el último, Pase Elite.